Antes de irnos al corte comercial, el pasado domingo murió don Mario Agredano Brambila en un hospital de Laredo, Texas. Nació un 25 de mayo de 1928 en Lorain, Ohio, Estados Unidos. Trabajó muchos años, muchos años en los medios de comunicación a nivel nacional, internacional y local. Aquí estuvo con nosotros en radio y televisión. Mario Agredano, un caballero, muy profesional, muy atento, con todo mundo, muy servicial, un gran amigo. Con una voz privilegiada, no nada más en la locución, sino también en el canto. A su esposa Josefina, a sus hijos Mario, Laura, César y Rebeca, y a su nieto Emilio Solórzano Agredano, nuestro más sentido pésame. Y los invitamos a la celebración de la misa de cenizas presentes para despedir a Mario Agredano Brambila. Este sábado, 18 de marzo a las 4 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García. Se nos fue Mario Agredano Brambila, una gran voz, un gran ser humano, excelente esposo y padre, pues no se diga. Abuelo, muy consentido con Emilio. Bueno, se nos adelantó en el camino. Son de esas voces que vamos a extrañar muchísimo, porque muy entregado, muy profesional, muy puntual, en los noticieros que llegó a pasar aquí con nosotros, en radio y en televisión, no se diga, en la empresa de Televisa Monterrey, a nivel nacional, fue una voz que siempre acompañó en su sexenio como presidente de México a Gustavo Díaz Ordaz, al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien lo unió con una amistad muy fuerte. Descanse en paz. Los amigos, sus compañeros, sus familiares, nos daremos cita el próximo sábado, 4 de la tarde, en Fátima, en la Colonia del Valle. Vamos al corte, regresamos.